Vamos a probar el micrófono, ¿ok? ¿Está viva esa banda de Enduy? ¿Está vivo Enduy o no? ¿Está vivo el TNT o no? ¿Está vivo el Báculo? Ah, yo de eso sí no sabía, pero qué bueno que estás vivo. Y dice las manos en alto, cabrones y cabronas. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Que levante la mano los que sientan en rap. Que levante la mano los que sientan en rap. Que levante la mano los que sientan en rap. Que levante la mano los que sientan en rap. Que levante la mano los que sientan en rap. Que, 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 que. Y dice, oh, oh. Con los pies en la tierra y las manos de poeta. Con lengua de serpiente y la bomba de profeta. Para rapear no hay receta, pero llevo dieta. Delibretas, galletas y ensaladas de planetas. Es metafísica, no son físicas, mis metas. ¿O qué soportarás a la muerte con tu marioneta? A mí no me gusta vivir como marioneta. Respiras, la vida está completa. Ahí está el mensaje, ahora baje mi braqueta. Y no se embriague tanto que luego anda de coqueta. Ya probé el bolet de tu pobre pobreza. El mío te castigará la cara como para teca. Yo no pasé mi infancia enarjenado con vegeta. Me queden las redes de 3D, se toman violeta. Hoy corre como cuando el titulón asoma reta. No cometa el error de ver a la luz en mi cometa. Caprón, entiende que la opinión de mi uretra. Es la única que tomo en cuenta al componer mis letras. Entra bajo maquetas, líricas mis pietas. Te di cuentas y te partí aquí como a mis patinetas. Esas manos nerviosas con las que el micro sujetas. No escriben rimas buenas y nunca han tocado tetas. Las muñetas intentan tetas en la seseta. Y no saben ni cómo amarrarse las agujetas. Flows, flows. En este barrio siempre llueven flows, flows. En este cielo siempre llueven flows, flows. En la que tomo el micro llueven flows, llueven, llueven flows, llueven, llueven flows, flows. En este barrio siempre llueven flows, flows. En este cielo siempre llueven flows, flows. En la que tomo el micro llueven flows, llueven, llueven flows. Yo, que no te sorprenda verme rampeando tan duro. Hasta la luna que es tan bella que ambiente en un lado oscuro. Ay, os daría todo por ser los número uno. Si vinieron hasta el alma que te esperas el culo. Yo no cubro blin, blin, ni cadenas de oro puro. Tengo rimas que brillan cual cuchilla de verdugo. Les juro, los aclamaré uno por uno. Hasta que ya no queden un puto rapper más por el mundo. Si mi mente se conecta con el cafragma. Toda la zona quedará imputada de magma. Como el micrófono, suenan las alarmas. Llego abriendo fuego como en la premier de Batman. No podrás cagar después de escuchar estos versos. Desde la MX eclipsando al universo. Somos los granulones que te roban el almuerzo. Vinan refuerzos, aquí ganamos sin esfuerzo. Desde los reyes la paz asesino está aquí. Para que todos levanten la mano y digan que sí. Hoy hasta los anunakis cuentan leyendas de mí. Dibujan en las estrellas mi siluete del mic. Para los grafiteros un respeto profundo. Hicieron de la calle el museo más grande del mundo. Mientras unos bailan, otros juegan con la tinta. Así se vive el hip hop en las viejas de Nochtitlan. Yeah, yeah, las manos en el aire. Los reyes la paz con las manos en el aire. Se siente el rap en la casa. Las manos en alto. MS4 está en líneas muertas. Rap soul desde la reforma. Desde el valle de los reyes y los reyes la paz. Ya lo sabes, nunca para atrás. ¿Dónde están esas manos arriba? Mis compadres. Sí, ya. Flow. Ah, está el ruido. ¿Qué trabas? ¿Ya se cansaron? A ver, vamos a meter a notar algo a cappella. Si estuvo entretenido el evento, yo creo que por eso andan acá como, como querían relax. No, acá la quieren pasar bien. Ok. Bueno, ponenme la siguiente pista ya para acelerar esto, que ya se está yendo la luz. Ah, ok, a cappella. Date. Se levanta el agua a cappella. Esto se llama Quien Corresponda. No viene ningún disco, por eso que sí me lo ha visto en vivo. No, no hay de otro. Es algo así. Normalmente nada ni nadie me importa, solo yo y punto. Pero hoy me desperta hambriento y pienso devorarme al mundo. Escupo en todo aquel que diga que mis letras no son reales. En aquel que sé que un hombre porque tiene más de 20, pero hablando mentalmente parece que andan pañales. Los que dicen soy calle por drogarse todo el día. Yo me drogo cuando quiero porque quiero y luego lo vuelvo poesía. Es cierto, hablo en metáforas, de gárgolas y químeras. Tú conoces la calle, no hables de ella, puto, vívela. Inversa extirpa vísceras. Tú eres príncipe en tu barrio. Yo enregué en los callejones crudos de cada escenario. He escuchado a varios decir que mi rap parece español. ¿Acaso es por? No decir huevos, pito, verga o chale, ninguna canción, por favor. No me juzguen por ser auténtico. Yo represento mi país por mi trabajo como MC, no por gritar ¡Arriba México! Hoy dedico esta canción a todo el que le quede el saco. Y al que no, pues no me importa, se vale usar lo apretado. He escuchado a varios decir que el rap es solo dar un show. Que las letras no interesan, que lo que importa es el flow. Para mí cada factor importa en igual proporción, porque para ser un MC requieres más de un micrófono. En letras eres Platón, pero no tienes estilo, entonces no haces rap niño, eres filósofo o escritor. Si el caso es lo contrario y tus letras dicen nada, pero prendes a la banda, entonces mejor canta pop o cualquier otro género. Pero donde para triunfar requieras solo coros pegajosos y un verso banal. Quienes quieren terapiar, arriba gritan unidad, luego se bajan y en tu turno se apartan a hacer freestyle. Y tú, tan solo grita un mic a este puto puente enfermo, luego préstame un segundo y juro que lo vuelvo eterno. Te contaré un secreto, a él le hice de respeta. Soy el pato descarado que escupe en las escopetas, en sus jetas, sueno mejor hasta capela. Muchos son casi perfectos, por él casi me la pelan, les encela. Que me sobra lo que les falta, y yo siendo autodidacta, mis tracks superan su escuela. Bien, eso es algo así nada más para relajar un poco.